gente kenshi hoy va a ser un día muy tranquilo probablemente no haya guerras ni nada hoy va a ser un día relajado nadie se va a morir vamos a estar farmeando un poquito de pana haciendo nuestras cositas y tal mucha peña sabe lo que es el kenshi ¿vale? porque en este canal el kenshi ha sido un juego muy importante pero hay peña que no así que les voy a explicar kenshi es un juego que tiene de todo de hecho lo encontré así buscando cosas de un juego rollo que tenga crafting, housing de todo tipo de sim lo tiene es un rpg mundo abierto simulador rts todo sims todo está en este video el juego está en un mundo devastado ¿no? en plan futurista y tal todo es un desierto y tal si eres fanático de juegos de gestión este juego lo tiene fanáticos de ringworld ¿qué juja cuando juegas a ringworld? porque está esperando a jugar al kenshi gente es mucho mejor en mi opinión ¿eh? le me faltan horas para el ringworld también hay combate ciudades por todo el mundo el mundo se pueden ir y conquistar las ciudades hacer tu propia ciudad con todos los elementos que hay no solamente poner unas puertecitas o reforzar unas ventanas no, no tú puedes hacer edificio que ves edificio que puedes construir puedes crear un fucking personaje que sea que sepa hacer karate y le meta una hostia a un man lo revienta de un hit puedes hacer todo en este video game todo en este video game todo el mundo recordará este juego por la serie de los esclavos en la cual con dos personajes escapé de un mapa que era como una mega cárcel fundé mi propia ciudad llamada carvallo creé una tropa y volví a por la facción que nos había esclavizado y la arrasé entera me llevó un año procedo a nuevo juego he pensado gente para esta room está el inicio de vagabundo que es el clásico inicio ¿no? empiezas con un man y te vas subiendo el personaje y todo eso y todo de puta madre y tal comerciante errante buscando la manera de hacer fortunas has gastado tus últimos ahorros en una mochila llena de bienes para comercializar y un animal de carga y estás listo para empezar una nueva vida como comerciante la espada sagrada a un criminal indigente y buscador revolviendo entre la basura de un campo de batalla encuentras algo interesante una espada legendaria de la que se dice fue obra de los mismísimos dioses alguien le echará de menos tenlo por seguro pero a quien le importa ahora es tu espada legendaria cazadores de caníbales me arrepiento profundamente de entrar en territorio caníbal fue una idea estúpida esto viene a ser como un inicio como el de los esclavos el exilio del enjambre es un bueno ahora os enseñaré todas las movidas de los personajes y las facciones y toda la shit vale no soy el más experto de Kenshi pero yo que sé siempre es un juego que mola jugar hijo de un capitán tu padre un respetado capitán el ejército fue matado en combate y después de quemar tus exiguos nada los esclavos clásica tocar fondo has tocado fondo estás solo desarmado desnudo hambriento perdido en mitad de un desierto duro repleto de esclavistas y acabas de perder un brazo buena suerte very hard tú dirías juja ya has jugado mucho Kenshi juega a esta pero he pensado gente jugar a esta los buscadores de la libertad harto de la sofocante vida urbana y los impuestos reúnes una banda con la que partir y encontrar tu propia home base has juntado a un grupo de otros 5 que piensan parecido y has reunido un buen aprovisionamiento de materiales de construcción con los que empezar de cero es decir 5 mans ciudad desde el principio pudiera parecer fácil pero es un puto lío sé que el juego es feo de cojones pero merece en serio está guapo en el juego los personajes pueden morir para siempre entonces tenemos que pactar algo creo que el juego si haces la mítica de guardar cargar guardar cargar guardar cargar guardar cargar guardar cargar para aprender a jugar está bien pero como contenido yo creo que pierde la gracia la pregunta es ¿cuántos comodines tenemos? ¿uno o dos? más de dos ya me parece muro mucho dos cargas con un 83% de los votos condición de perder que desaparezcan los personajes ¿no? y ya está pum ¿cuántos mans podemos hacer? hasta 6 mans podemos hacer os explico un poco de lore en general de Kenshi bueno lore realmente no me lo sé pero me refiero a las cosas hay varias razas humano enjambre ¿vale? que es manín el lore es como un mundo post apocalíptico en el que hay varias especies de alienígenas que mutaron y no sé qué no me sé muy bien el lore la verdad enjambre del sur shek esqueleto humano o caníbal ¿no? vale básicamente las razas son esas humano enjambre enjambre del sur que no sé qué variable hay shek y esqueleto el humano es el mítico man es bueno en todo no sé qué bueno depende de la raza pero lo suyo es este hacerse uno de estos o hacerse uno de estos este es el mítico man pues eso agricultura más 20 cocinar más 20 ciencia como que es el el main personaje ¿sabes? después están los enjambres que son más en plan para trabajar son un poco más débiles pero son buenos para hacer trabajo en plan robo trabajo torretas ingeniería sigilo vienen a ser como los gnomos del WoW una especie de cosa así ¿esto qué coño tiene? no sé qué diferencia hay estos no nos vamos a hacer uno después están los shek que vienen a ser como los orcos ¿no? en plan no son muy útiles en general pero para darse de hostias está bastante bien los esqueletos el tema de los esqueletos es que por ejemplo no necesitan comer todos los personajes tienen como una barra de hambre tienes que estar pendiente de ella tienes que comer tiene elementos survival el juego es muy completo y los esqueletos no necesitan comer pero si te revientan un esqueleto reparar un esqueleto normalmente suele ser bastante caro porque a un man le meten una hostia y le parten un brazo y lo pones a mimir lo curas un poco y se cura pero estos hijos de puta hay que buscarles como unos kits de reparación que cuestan 600 y las de dios y es un poco lío entonces el plan podemos hacernos 6 y se van a hacer una ciudad propongo si son 6 2 humanos 2 enjambre y 2 shek vamos a ver como debería funcionar esto bien vamos a hacer el predict que va a suceder voy a spawnear con muchos materiales los voy a pillar y lo suyo es hacer una casa rápidamente para tener un sitio donde escondernos aunque realmente cuando nos ataquen por primera vez va a ser mejor que escape de mi casa pero combatir todavía no vamos a poder combatir entonces necesito 2 shek yo creo que 2 humanos estaría bien tenerlos 2 humanos eso lo firmamos 2 humanos 2 enjambre hay varias razas no lo hacemos azul lo hacemos así mítico manín trabajo menos 20 what ah porque es el príncipe el obrero no gente hay clasismo en este videogame como podéis ver los enjambres van bien para ponerlos a picar agricultura vamos a necesitar o sea la parte difícil del juego va a ser llegar a mantenernos a nosotros mismos sin necesitar comprar comida en ciudades aunque va a ser bastante jodido especialmente siendo 6 probablemente haya que sacrificar gente y comérselo entonces podríamos tener 2 enjambres también un shek y un esqueleto queréis que tengamos un esqueleto simplemente por tener un esqueleto igualmente podemos irnos a tomar por culo y va a haber un man en una taberna y le decimos eh amigo que tal no querrás unirte a nuestra ciudad y nos dirá unirme si claro dame 6000 cats y entonces se une o puede ser un enjambre puede ser un shek o sea no está establecida la colonia todavía podemos ser hasta 256 personajes le he puesto el mod de reclutar prisioneros personaje 1 humano personaje 2 humano queremos hacerlo de varias subrazas distintas o la misma subraza personaje 2 enjambre lo hacemos azul o normal podemos hacer obreros hacemos 2 obreros yo creo es un poco el objetivo quien va a ser el personaje del anime shek y esqueleto sigilo menos 20 robo menos 20 esquivando menos 20 armas pesadas más 20 robóticas más 20 torretas tiene un uso este men procedemos a costumizar el primer PJ necesito un nombre vamos a ver hay dos nombres que están claros para ponerle a la peña yo creo que son Perkin y Mamerto pero ya que son Perkin y Mamerto por qué no llamarles Perkin y Mamerto a los obreros Perkin y Mamerto son hermanos Perkin y Mamerto propongo otro nombre para este men también le podríamos llamar Perkin y Mamerto a los humanos y a los men ponerles nombres raros y ya está de hecho podríamos hacer literalmente eso Víctor y Joel Víctor y Joel mientras tanto Joel le dice a Víctor yo creo que lo tenemos ¿quién debería llamarse Perkin y Mamerto? ¿los humanos o los otros? que un humano se llame Víctor dices ok pero si este men se llama Víctor y este se llama Joel y son gemelos también hace risa yo creo que de hecho haría más risa puedo costumizarlo gente lo hago chiquito sale chiquito ¿no? sale chiquito y tomo azado Mario Otaco vibras algo así parece un gorón brazo volumen mamao manos mamao pecho mamao estómago mamao cintura mamao caderas mamao piernas corpulencia mamao piernas forma mamao pies mamao quizás me he pasado un poco gente es que es todo es todo pecho este men míralo gente yo lo veo perfecto mamerto está mamao tiene sentido está mamao mamerto gente vale y a Perkin como lo hacemos lo dejamos así o aleatorizamos también podría ser Perkin el personaje calvo ¿cómo es un Perkin? o sea un Perkin es alguien que como que sigue las órdenes de los demás ¿no? ese es un poco el lore de Perkin realmente es un man que sigue las órdenes de los demás pero finalmente decide tomar sus propias decisiones esto me pinta Perkin gente pero necesito que sea calvo Perkin debería tener este peinado peinado de Perkin Perkin es videojugador de toda la vida por lo tanto pies gigantes culo gordo de estar sentado todo el día ¿vale? y el resto está flaco brazo volumen nada hombros gente me está empezando a dar un poco de miedo voy a ponerle un poco ¿vale? aunque sea para que sea así medio funcional obviamente tremendo tremenda de chepa bastante chepa de hecho porque es videojugador recordemos postura ahí estaría ¿no? Perkinazo ahí estaría mi hombre Perkinazo literalmente el Juha vale por ahora ¿cuál diríais que es el protagonista del anime? Perkin o Mamerto Mamerto es un poco el contra el contra tal ¿no? de hecho a Mamerto vamos a ponerle un peinado distinto gente ahí ahí peinado Goku ¿no? es el joder siempre acabo haciendo personajes otakus tío ahí con el bigote de tal yo creo que ahí está perfecto el man ¿no? gente yo creo que es la historia de Perkin realmente yo creo que el líder de grupo Perkin ahora mismo los enjambres se iban a llamar Víctor y Joel yo creo que tenemos que hacerlos exactamente iguales yo diría hacer dos obreros vamos a hacer este men en principio voy a dejar los dos obreros e iguales Víctor y Joel sin personalidad alguna Joel y Víctor Víctor le dice a Joel y así está presente el meme de Giovanni ¿vale? sin que sea muy cargante gente Juha 2023 un personaje mujer no le voy a llamar a Yaya he llamado a todos los personajes mujeres a Yaya gente hay que cambiar hay que cambiar de nombre necesito un buen game gente un buen nombre quizás sí quizás sí tiene que estar fuerte gente te parte la cara te parte la cara opinión opinión oh lo puedo hacer aún más alto full altura gente no entra en la movidita no entra en la movidita mira esto tío no entra casi en el plano mírala es gigante tío para adelante con esto nombre el esqueleto nombre del esqueleto se llama por defecto soldado viejo estoy dispuesto a aceptar ese nombre la verdad muelto vale muelto sí muelto muelto está bien o sea no hay mucho que editar realmente lo puedo hacer como si fuera un niño esto es tamaño niño ¿no? esto es tamaño niño y esto es tamaño dwarf esto es un niño ¿no? algo así vale entonces este sería nuestro grupo Perkin primer personaje de la room un man que toda la vida trabajó delante del ordenador y tal cama ordenador cama ordenador cama ordenador cama ordenador me representa finalmente Perkin decide cambiar de vida y crear su propia ciudad se cansó Perkin llevará a la espalda el peso del grupo número 2 su coleguita el colega de toda la vida de Perkin mamerto efectivamente está mamado jaja se parece a Mario Taco es un tributo ¿vale? es un tributo a la peña que estuvo aquí viendo la serie de los de los esclavos es un Mario es un Mario Taco clone pero no quería hacer a Mario Taco ¿vale? es un tributo a Mario Taco simplemente agricultura cocinar trabajo y fortaleza nada este man no mueve un dedo Perkin hace el trabajo sucio por este men ¿no? y este men toma las decisiones pues es un poco flow líder de la banda el pringado de la banda ¿vale? un poco flow Jesse James vale después tenemos otros dos personajes que son Víctor y Joel Joel y Víctor Víctor le dice a Joel Joel le dice a Víctor ¿vale? que son simplemente dos enjambres he decidido dejarlo así no complicarme la vida y no hacer enjambres azules porque al parecer los enjambres azules solamente pueden comer comida viva o una perk que flipas porque se supone que no son exactamente los neblinos pero son una raza complicada de tener y ya la int ya lo que vamos a jugar ahora va a ser complicado no me quería complicar mucho más la vida así que he hecho a Víctor y Joel Joel y Víctor pues son hermanos ¿vale? y son enjambres y son panas y se dedican a trabajar quizá no cocinen ciencia y fortaleza bien pero bueno pues está bien o sea estos los vamos a poner a currar a construir a minar a hacer tareas como hijos de puta Víctor y Joel Joel y Víctor Mamerto va a dedicarse a más tareas intelectuales como forjado de armas tal quizá lo hago ninja ¿no? es lo suyo y Perkin tiene más agricultura cocina y ciencia o sea que Perkin realmente es el es un poco Flow el papá de todos ¿no? pero papá en plan como amable esos son los personajes tenemos más otros dos más Skrrr le ha hecho de la mayor altura que se puede hacer un fucking personaje del Kenshi te mete un bofetón así te cambia de raza y por último muerto el esqueleto un personaje yo creo que es el mítico personaje secundario que a nadie le importa pero que realmente probablemente tenga más peso de lo que de lo que sea ¿sabes? tenga como un algo interior que digas ¿qué será de este men? ¿no? es un poco Flow Bo Chang gente empieza oficiado Kenshi 2023 voy a guardar ¿dónde coño estamos? en el sur no he estado nunca vamos a orientarnos ¿vale? va a ser un poco de tutorial esto para pillar los basics y tal vale aquí abajo tenemos el grupo de personajes ¿vale? el grupo de personajes cada personaje tiene su propio inventario Perkin me lleva una katana unos pantalones material de construcción ya lleva las cosas equipadas ¿no? en una mochila o sea empezamos holgados ¿eh gente? trae comida también trae cuatro gohan que esto es como una especie yo que sé de caldo no tengo ni puta idea es algo de Kenshi Mamerto lleva lo mismo placas de hierro material de construcción telas que se podrían vender las telas por ahora no hace mucha falta llevamos más comida aquí material de construcción telas llevan todos lo mismo ah no Skrt lleva triedra para hacer plantaciones lleva diez para hacer una plantación de triedra vale habría que buscar un sitio donde se pudiera plantar la triedra de pana muerto que lleva muerto no lleva ni shit lleva un poco de comida que ni siquiera él necesita muerto va muerto el hijo de puta no lleva nada vale este es el mapa del mundo es gigante ahora mismo estamos aquí no hay pantallas de carga bueno hay mini cargas pero me entendéis mundo abierto y no he estado aquí en mi puta vida no sé lo que hay por aquí vamos a ver las stats Perking no tiene stats vale como podéis ver hay un huevo de stats tenemos stats como atributos base fortaleza tu fortaleza física determina tu capacidad de usar armas pesadas y armaduras sin extenuarte y de acarrear cargas pesadas o sea viene a ser la mítica estamina resistencia física y mental trata sobre cómo sobrevivir en el desierto físicamente es tu capacidad para recibir una paliza y sobrevivir además recibirás menos daños y será menos probable que te tropieces cuando seas golpeado por un ataque más débil mentalmente es una actitud forjada tras una dura experiencia esto creo que se puede farmear a base de correr con piedras en la mochila pero eso ya es Kenshi avanzado vale en esta run y en estos gameplays entiendo que hay peña que controla de Kenshi de hecho seguramente me habréis pasado por la derecha medio chat a base de jugar al Kenshi como hijos de puta prefiero darle al lore vale prefiero hacer un poquito de show destreza afecta a la velocidad y la calidad de tu con la espada los cortes de tu espada serán más dañinos pues eso mítica destreza percepción afecta a la precisión general con armas de todo rango incluyendo tu habilidad para pegar y después tenemos habilidades en concreto por armas katanas sables hackers los hackers no tengo claro que son daños ejercidos la nación sagrada los prefiere a dar su ventaja ¿qué cojones es un hacker? sables armas pesadas son las planchas entiendo es esta la arma pesada lo dice aquí ¿no? ah no es un sable ¿cuáles son las planchas? nadie tiene una plancha los hackers es como un machete contundente arma contundente daña y rompe huesos bueno en fin armas enastadas son los tipos de armas que hay después el combate a melee defensa a melee finta kenpo el kenpo son las artes marciales si le quito armas a un personaje puedo hacer que se haga un maestro karateka y tengo entendido que en late game es la polla pero es lleva mucho tiempo subir pues eso alcance torretas ballestas las ballestas son arcos y las torretas son literalmente torretas en esta zona de aquí que empezamos ahora veremos lo que hay supongo que tendrán efectivamente tienen aquí una torreta torreta con doble cañón y cazadores de tecnología entonces puedes mandar a tu PJ a aguantar aquí las torretas y disparar esta run que estamos haciendo es de construir nuestra propia vamos a hacer un pueblo normalmente empiezas a jugar al juego en plan pues vengo aquí vendo mis movidas me voy al siguiente pueblo hago mis movidas me voy a payasero no esta run va a empezar voy a hacerla en plan city simulator ¿vale? eso sería el alcance el robo pues incluye el sigilo los personajes pueden ir en modo sigilo yo puedo agarrar a Perkin y le digo ponte en modo sigilo aquí hay varios modos de personaje ¿vale? en modo bloqueo posición defensiva la posición defensiva por ejemplo son las miticadas de los RTS ¿sabes? posición defensiva es que se queda quieto te ataca pero no se mueve del sitio entonces para peña distancia está bastante guay porque así los tiene siempre en el mismo sitio como que no chasean a los enemigos ¿no? ahora mismo llevamos a 6 pero podemos llevar hasta 256 de base creo que son como 32 o algo así estoy mega nerd con este game gente pero claro dado un momento en concreto podemos incluso hacer varios escuadrones entonces ahora está el escuadrón sin nombre pero después podemos hacer aquí varios y agruparlos por arqueros distancia no sé qué el juego es infinito ¿vale? eso con referencia al robo es un buen inicio cuando empiezas a jugar y solamente tienes un personaje ir por ahí robando cosas yo ahora mismo puedo mandar a un personaje en modo sigilo aquí arriba por ejemplo y empezar a robar en estos cajones que tienen aquí en este esto es una tienda de herramientas supongo un bar supongo una tienda de herramientas eso con respecto al robo es muy importante la verdad está muy guay lo del robo y no solamente es robar cosas a la gente si te pillan obviamente te parten la cara te matan en el juego hay permadez incluso te pueden cortar un brazo ¿vale? y después te tienes que imputar o sea meterte brazos y piernas de robots bueno más cosas carrera pues es correr y nadar sin más cuanto más corras y nades mejor aquí es el indicador de cómo quieres que se muevan tus tropas todos al mismo ritmo caminando trote o correr cuanto más corras más subes esto ciencia es área médica pues si te meten una hostia se tienen que curar los botiquines de primeros auxilios para los orgánicos por llamarlo así de alguna manera mi hombre muerto no se cura con botiquines de primeros auxilios se cura con kits de reparación de esqueleto que eso cuestan a su vieja entonces deberíamos cuidar bastante de muerto porque como le partan una pierna no se la vamos a poder curar la verdad por lo menos por ahora es caro a su vieja vale y después hay oficios ingenieros robóticas esto está muy bien creo que puedes llegar a construir robots hay que ir investigando tecnologías y eso y forjar armas y todo eso porque aquí tenemos las construcciones entonces ahora mismo podemos hacer cultivos podemos hacer depósitos podemos hacer edificios luces y mesa de investigación la mesa de investigación son las miticadas de los de todos los rts rpg le haces una mesa de investigación pones a un man a estudiar una tecnología en concreto y vas descubriendo nuevas tecnologías literalmente puedes construir cualquier cosa que veas en el mapa según tengo entendido esta casa de aquí el bar este lo puedes hacer tal cual esta shit también de hecho el edificio que tenemos es la casa de tormenta que es este edificio de aquí entonces podríamos construir esta casa por ahí por ejemplo no sería mala idea ponernos cerca de otra ciudad para intercambiar sobre todo para conseguir comida porque los cultivos va a llevar su tiempo a hacerlos creo que he resumido el juego por lo menos hasta ahora bastante bien vamos a mirar las stats de todos dicho esto perky no tiene nada está en base mamerto no tiene nada base victor no tiene nada joel es en el 1 scrr en el 1 muelto muelto está bastante fuerte fortaleza resistencia destreza katanas sables hackers contundente ataque a melee torretas área médica es bastante bueno este trabajo 20 no es tan megatocho porque cualquier mob npc de kenshi nos parte la cara ahora mismo quizá muelto no pero efectivamente muelto ocultaba algo dicho esto donde cojones hacemos la ciudad tiene recompensa muelto está siendo buscado por la nación sagrada este personaje es buscado por las autoridades entregaselo a cambio de una recompensa vale 20k gente cuanto cariño le tenéis a muelto vale por ahora no lo voy a entregar vale pero que lo entregue no quiere decir que no lo puedas recuperar se hace injugable a los robots los matan ostias empieza bien el anime gente deberíamos buscar un sitio en el que poder cultivar de pana ¿no? ¿qué sitio es bueno para vivir? la nación sagrada vive sobre todo por aquí por esta zona de aquí es donde está la nación sagrada Armando está en una Armando está en un campamento por aquí fórmula así que no sé dónde está creo que estaba en los pueblos de las ciénagas no nos interesa ir a la nación sagrada por lo menos estamos en un sitio que no hay nación sagrada vale vamos a buscar un sitio y vamos a ver sobre todo qué animales hay por la zona de hecho los sheikh creo que viven por aquí arriba ¿no? ¿qué es esto? payaserío que es el de donde vienen los hughers el payaserío carvallo estaba por aquí sí ¿no? porque es el no me acuerdo el nombre del sitio vale vamos a explorar el juego no está muy bien optimizado ¿vale? gente miradlos ahí está ahí está miradlos espera antes de irnos una música de Kenshi estos que son cazadores de tecnología puedo comprarles un kit de reparación no voy a reclutar a nadie no necesito reclutar a nadie ¿ves algo que te guste? kit de reparación de esqueleto yo creo que lo deberíamos llevar pero cuesta 5.000 tío cuesta una puta pasta no lo voy a robar vale pues nada never mind ¿cómo miro qué sitios son buenos para hacer granjas? porque entiendo que lo suyo es que busque un sitio que me permita hacer granjas vale voy con toda la calma tenemos comida por ahora todo el mundo está bien entiendo que esta zona tiene que ser fértil a su vieja ¿no? no es mala idea ponerse al lado del agua pero necesito una zona defendible uy ese monte no me quería ir muy lejos tampoco aquí cerca de la costa estará bien tengo que mirar también que haya cosas para minar si no puedo crear yo mis propias minas pero sí que me cundí algo de cobre cobre sí que necesito y aquí arriba podríamos plantar nuestra primera casa cerca del océano sí que hay como mucho bicho pero yo creo que esta zona no hay bichos igual hay algún lobo de vez en cuando pero si podemos alejarnos de digamos el centro del mapa yo creo que vamos a estar mejor aquí por lo menos al principio tío no hay nada de hierro o sea de cobre quiero cobre el cobre se vende muy bien al principio es buena idea hacer como minas de cobre para intercambiar cobre por otras herramientas por otros minerales aquí no hay ni una mierda de cobre y esta montaña no me gusta tanto porque la peña puede subir por aquí ¿no? a ver bueno pueden subir por aquí es la es la única entrada ¿no? porque si les digo ven pa' aquí bajan por aquí entonces suben por aquí y bajan por aquí pues ni tan mal en verdad ¿eh? ¿y aquí qué? supongo que pueden subir todo esto ¿no? es demasiado esto podría poner la casa aquí quizás no sé si ni siquiera se podría poner ahí sí que se puede ¿cómo era para rotar gente? el teclado esa guitarrita a ver si la pongo aquí podría cerrar esto en verdad y esto y ya está tendría todo este espacio para mí esto no es suficientemente igual allí ¿eh? vamos a ir hasta allá porque este océano lo con o sea es fértil es fértil plantar en frente al océano ¿no? o hay peña aquí ¿qué es esto? banda de los huesos son friendly hambriento son friendly o no no suena muy friendly me deja hablar con ellos pero no sé si querrán hablar conmigo banda de los huesos cero no deberíamos llevarnos mal con ellos por si acaso no me voy a acercar mucho es la de los abuesos con la que nos llevamos mal ¿no? no los los de la polvareda son los que nos llevamos mal esto no esto no me mola en verdad con la nación todavía no nos llevamos mal gente si nos quedáramos aquí ¿cómo nos expandiríamos? es que no hay mucho sitio por donde expandirse ¿no? haríamos como la zona más importante aquí puedo cerrar esto y cerrar esto y ya está con eso llegaría yo creo que nos quedamos aquí prospeccionar hay piedra no hay agua ni hay fertilidad estamos no hay absolutamente nada vamos hacia allá todo esto es tiempo que estamos perdiendo entre comillas porque se están muriendo de hambre o sea están bajando el hambre descubierto granjas de esclavos del sur granja de esclavos del sur ¿qué es eso? son manins ¿no? le llamo manins a los zánganos estos ¿qué coño es esto? granja de esclavos es la nación sagrada son esclavistas sí, sí pero quiero ver qué nación qué facción es es facción esclavistas no hay guardas en las puertas sin más es granja de esclavos del sur no deberíamos tener problemas con ellos porque esto no es nación sagrada ¿qué son? guarda esclavista con armonía traficante de esclavos no debería haber problema por ahora vale, igualmente esta zona de aquí no me acaba de convencer porque esto estamos en las mismas tío que vamos al payaserío ese al final y es que no va a haber mejor sitio que este no, esto uh, cuidado uh, cuidado esto se puede apañar pero no es muy a ver, a ver, a ver un momento prospeccioname ahí no, no hay ni shit y allí me da la sensación de que podría haber como más monte eh, ahí hay una guerra samurai de ciudades tal con can hueso de granjeros rebeldes igual me puedo lutear un poco de comida ahí, eh igual me puedo zafar un poco de comida de aquí si no me si no me hacen el lío estos se están dando de hostias aquí los granjeros contra la contra el imperio y yo puedo venir ahí a hacer get joined y me llevo la carne de los kan vale, estos son samuráis de ciudades unidas para no, ya están los han humillado a todos y es que estos soldados son la hostia gente esto tiene unas stats que flipas mira el ataque o sea, ni ni entre los seis le hacemos nada a uno, ¿sabes? puedo venir aquí y aunque robe no pasa nada, ¿no? mi grupo son todo bambis gente mira este perrito me lo como pero hay que espabilar dale tío, se va a despertar el puto perro ¿estos qué son? cazadores de hombres vale, una cosa mamerto vas rápido por el perro le pillas la carne y corremos ahí estaría esto también para vender get joined interesa algo de aquí no me querrá atacar este man, ¿verdad? vale, no me la quiero liar no, no la no quiero liarla me piro me piro hasta luego hasta luego he pillado algo de carne me sirve aquí no había nada más no, ¿no? nos viene muy bien es free comida gente eso nos va a apañar una temporadita pequeña pero bueno es que hacer una ciudad por aquí gente no creo que sea muy viable ¿no? me mola mucho este sitio pero no hay nada que hacer ahí entiendo que este sitio es la polla para efectivamente es full fértil o sea aquí puedo hacer unas plantaciones de super puta madre vale esto si nos pillan esto si les da la venada nos pueden pillar y nos 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 esclavizan parece que andan un poco cortos de guardaespaldas por allí vagabundo el lugar está tiborrado de bandidos hazme el favor y mantente alerta ¿me voy a estar callado? ¿qué le digo? ¿me callo? ¿no todos tenemos los cats de sobra para pagar guardaespaldas? créeme puedo apañármela solo guarda tu preocupación para otro quizá no sea un buen momento para ponerme chulo te pedí consejo quizá no un mejor momento le voy a tirar esto ¿vale? es mi deber asegurarme de que la gente viaja a salvo fuera de los muros de la ciudad unida tanto si eres un noble o un campesino no hago distinciones en mi trabajo así que ¿por qué no te unes a nuestra patrulla mientras estás en nuestro territorio? al menos podemos mantenerte a salvo durante un rato seguro gracias agradezco tu ayuda gracias pero no gracias créeme y puedo apañármela solo ¿qué hacemos? o sea no creo no creo que no creo que nos la líen seguro gracias agradezco tu ayuda quédate cerca estarás a salvo con nosotros nos van a cuidar de pana si me disculpas procedo a guardar porque este es un buen momento para cargar realmente si me vuelven a reventar quédate cerca estarás a salvo con nosotros pero nos siguen nos siguen de puta madre gente entonces me puedo ir a tomar por culo donde quiera incluso enfrentarme a peña si me saliera de la trifuerza hay algún sitio que así como geológicamente no sé si es la palabra pero parezca que pueda ser muy buen sitio porque aquí parece que esto hace como un círculo y podría acabar yo de cerrar la movida ¿no? ¿sabéis lo que os digo? pero no sé si llegará a la altura suficiente porque esto es muy alto pero esto no es tan alto parece esto arena de playa y esto sin más si no es caminable sería la polla vamos a ir hasta allá lista de mods shopping economy para que las para que hacer tiendas en ciudades sea viable recruit prisoners para reclutar prisioneros dark UI que es la interfaz en oscureto que mola más esto es un mod de rendimiento esto es un mod que te permite ver mejor las granjas que haces porque si no es imposible saber dónde las tienes y esto es el squad limit prefiero jugar vanilla ¿vale? esta zona no me dis... pelea y parece tocha además parece que hay un mercader ahí o algo la han solucionado rápido ¿no? esto es un mercader vamos a ver lo que vende igual vende animalitos justo e imparcial comercio fuera de la ciudad quieres trocar algo ¿qué es esto? botiquín de reparación de esqueleto es el botiquín más básico entonces igual me pillo uno ¿eh gente? le vendo la piel esta de animal un poco para compensar y los dientes que no los voy a usar para nada y me pillo un fucking botiquín los libros no era mala idea pillar los libros para investigar vamos a pillar voy a vender esto no tengo que comprarle primero ¿no? espera no hay espacio a ver un momento organicémonos que se le compre alguien que tenga espacio en el inventario puedo hacer la mítica movida de hacerle así y ahora le abro no le abro así víctor le compra Perkin le vende no ¿quién le vendía? mamerto ping 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 vale víctor que le pille los libros me quedo en 1600 cats pero los libros los voy a usar sí o sí y no hay otra forma no se pueden craftear que yo sepa se pueden lootear pero no craftear descubierta base cazahombre hostia están en el puto medio gente ahí era donde quería poner yo la ciudad y los cazahombres creo que son sin creo que son caníbales ¿no? es allá ah no es allá no no son caníbales es otra movida nada estamos muy jodidos no no me quiero ir tan lejos tío vamos a ir para allá no me quiero ir tan lejos me cunde quedarme por esta zona de aquí yo creo igual lo que hago es poner las granjas lejos del del tal no me voy a acercar a los cazahombres aquí hay como una esplanada bastante guapa ¿no? como un murito así a ver voy a meterle velocidad ¿esa música? esta zona está guay pero seguramente no haya nada ¿verdad? me halla allí una ciudad siempre la podemos asaltar o huir a ella cuando tengamos problemas por eso me quiero quedar cerca de una ciudad a ver la prospección cobre 77 gente tenemos cobre aquí y ahí hay hierro el sitio no me gusta casi nada tío no me mola nada el sitio ¿y para plantar? hago a 10 pero siempre puedo venir a plantar aquí ¿verdad? por stats no está mal aquí podría plantar de super puta madre joder pero el sitio que me gustaba era este el sitio que me gusta es este este sitio como que es muy ¿sabes? muy modificable pero es que no hay cobre ahí tío aquí puedo plantar ¿verdad? joder si puedo plantar aquí gente me planto unos y me los fumo después pero aquí no hay ni cobre ni hay nada entonces podría vivir aquí plantar aquí y picar aquí pero separaría demasiado a la peña mi plan es quizá aprovechar esto como defensa natural ¿sabes? entonces si nos atacan la peña tendría que subir por aquí o subir por aquí entonces podría espérate porque por aquí quiero confirmar que no se puede subir entonces podría cerrar con una muralla en plan así y aquí hacer una casa igualmente quedo quedo muy lejos de de todo sí se puede subir por aquí hombre no es mala tampoco puedo seguir cerrando esto igualmente y si sigo el río e intento buscar una zona me voy a acercar demasiado a la estación de paso podría intentar subir hasta aquí arriba quizá por aquí haya algo o seguir el río hacia la desembocadura ¿cómo suena la idea de hacer un pueblo al lado de un río? si les digo que vengan por aquí mirad lo lentos que se ponen en el agua y ya cuando se ponen a nadar flipa mira pues altísima esto es una buena defensa natural ¿no? los ralentizo por lo menos le meto un debufo de ralentización creo que lo voy a hacer al lado del río el sitio es que me escundía que hubiera todo tipo de recursos si no en las malas lo hago aquí piedra hierro cero de cobre es que el cobre es muy importante gente y si vengo hasta aquí esto debería contar como río por aquí ya se va poniendo por aquí ya perdemos un poco el rollo hay que tomar una decisión hay que empezar a construir ya voy a construir aquí podríamos hacer una cosa a ver que os parece esta es mi mejor idea nos expandimos hacia aquí y aprovechamos este monte ¿no? para como cuarta pared rollo pum 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 este sigue el cuadrado así y este río sería el otro lado ¿no? entonces quedaría la ciudad así entre este muro y todo esto la main casa estaría aquí aquí porque es el chunk de de agua más tocho que hay y después ya veremos cómo cerramos igual pongo el muro por el río los materiales están aquí arriba pero a la hora de huir uff qué buena pregunta o sea imaginaos que estamos aquí picando ¿vale? supongamos que nos atacan es que esta zona tampoco es fea de defender corremos hacia aquí abajo la casa debería estar cruzando el río porque así aprovecho yo el río si está la casa aquí y cuando vengan los enemigos se comen se comen todo el agua igual es darle demasiadas vueltas al tema también sería un problema después a la hora de ampliar ¿qué cojones es esa luz de allá? no es nada son los nómados esos vale ¿dónde hacemos la casa? tres opciones aquí en el monte y hago después las las granjas van a venir aquí me mola porque podríamos ampliar hacia atrás ¿no? podría hacer aquí la casa principal o aquí aquí tiene buena pinta y después cerrar por aquí 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 no sé vale la votación es la siguiente monte aquí arriba de hecho la casa hay que hacer esta casa ¿vale? para empezar la de tormenta no sé si me llegarán materiales de construcción son 16 igual hago la pequeña y me la pela monte río 1 o río 2 vale queréis en el monte tío hay una movida con este monte que es que la mitad del monte está demasiado cerca de la playa serio como para construir a ver es bastante monte todo hay que decirlo esa esplanada de allá arriba veis lo azul lo azul dice que está demasiado cerca de una ciudad para ser construida tampoco creo que nos ampliemos hacia allá o sea de ampliar podríamos ampliar hacia abajo y no estaría mal entonces podemos empezar poco a poco en el monte no tiene que ser justo allá ¿cuál es el mejor sitio? para poner la primera casa van a subir por aquí esta es como una subidita que hay hay un puto pixel por ahí por donde pueden subir supongo que lo suyo es empezar con una pequeña ¿cuánto os interesa que hagamos esto? no tiene mucha buena pinta la verdad mucha duda es que a ver me estoy rayando mucho con esta decisión pero es que esta decisión va a marcar toda la ronda porque mudarse no es muy viable que digamos ¿cuántos rollos de material tenemos? 5 10 15 20 20 ¿qué es lo primero que necesitamos construir? yo creo que lo primero que necesitamos construir es estos son 16 para 5 casa de tormenta me parece muy grande yo creo que lo primero que necesitamos hacer es una mina de piedra para hacer materiales de construcción y no tener que depender de nadie entonces hay que hacer una mesa así que de hecho la voy a poner aquí por donde pueda de este lado estamos perdiendo la oportunidad de ponerla aquí en el huequito y que sea lore jamás me perdonaría no hacer una casa justo en esta esquina jamás me lo perdonaría porque no hay otra estructura que quepa ahí se podrá subir luego sí pero mínimamente se viene se viene primera casa a ver si me acuerdo del sistema de tareas eso es un follo siguiente paso vamos a necesitar construir granjas donde es viable construir granjas granja de triebra pequeña es lo que tenemos ¿verdad? triebra tenemos 10 de triebra triebra que es justo diría lo que necesitamos para hacer la primera granja a partir de aquí ya la fertilidad cae entiendo que deberíamos ponerla aquí ¿vale? fuera del muro lo voy a poner fuera del muro aquí vendría una puerta de puta madre mira que soy un mongol tío ¿para qué cojones pongo eso ahí arriba? soy más tonto pero bueno después ponemos aquí la casa principal y todo eso pin vale esta la construye vale para esto vamos a necesitar vamos a necesitar luces en todos lados pero vamos a necesitar ¿qué necesita el catre? saco de dormir no tengo ni uno el pozo el pozo lo podemos dejar fuera tampoco es nada muy importante 70 de agua llega más o menos hasta aquí hasta aquí pues ahí lo voy a dejarme la pela son cosas que la gente no no tal un poco de música de Kenshi ¿qué más necesito? me gustaría farmear cobre como un hijo de puta e ir a venderlo entonces necesito un depósito de cobre todavía no tenemos depósito de cobre vale hay que construir esta shit primero necesito la mesa de investigación casita de pana le voy a poner unas luces fuera y unas luces dentro pin son con material de construcción ya me jodería bueno dentro necesitamos la mesa de investigación pequeña que necesitamos que sea en interior por eso hago la casa si no me hubiese esperado la verdad esta es nuestra prioridad ahora mismo ahí está todavía tenemos materiales de construcción sí de puta madre hay que ahorrarlos en la medida de lo posible Perkin Victor esto va a ser privado para que no venga la peña a tradear Skrt está haciendo lo que tiene que hacer está construyendo aquí la granja de Triebra aquí vamos a necesitar una luz también y podíamos ir asignando oficios ya por ejemplo mamerto tareas ingeniero prioriza la ingeniería la construcción más Victor y Joel deberían estar picando todo el puto día es la que hay para Victor y Joel ¿quién es granjero? Perkin debería ser el granjero es el que más stats de granja tiene ¿verdad? entonces Skrt o sea Perkin ya estamos pasando hambre nadie tiene comida pero hay que moverse aquí Perkin construyeme aquí Skrt que le queda no tiene comida ¿qué coño es esto? cultivo de Triebra necesita un banco de investigación de nivel 1 vale tiene una tecnología no sabía que tenía una tecnología no me fijé esta tecnología la vamos a poner aquí en la mesa de investigación pequeña para investigar necesitamos componentes como este o libros muerto y Victor ¿qué coño les pasa? Victor ¿no deberías estar aquí picando? no me jodas que no llegamos aquí no me jodas que es un bait Joel ¿qué coño haces? Joel vale Victor puede picar aquí ¿no? que se la aprenda tío que se aprenda la puta ruta que no me estén liando vale ahí te quiero ver picar yo vale entonces esto hola solamente un trabajador cabrón vale ahora entiendo solamente un trabajador ¿dónde está la otra mina? no había una mina por aquí la de hierro vale va Joel Joel pica hierro Victor pica cobre está muy lejos eh importante si veis que aquí abajo se pone rojo es que los están atacando cuando sea así gritad vale necesitaríamos también depósitos de cada material para automatizar esto y no tener que preocuparnos de que salga cobre aquí vale todavía van a tardar mucho en sacar el cobre se va a ir stackeando aquí cobre como 5 así creo recordar y aquí en el hierro más de lo mismo van a salir hierros y se van a quedar aquí acumulados pero lo que estaría guapo es decirle al personaje por ejemplo esto es ve a picar y poner otra movida debajo tipo ve a guardar entonces cuando no piques guardas materiales y para eso necesitaría un un baúl necesito los materiales de construcción tienen que soltar los materiales de construcción vale skirt quien es el constructor mamerto de hecho mamerto mamerto habla con víctor este ya no tiene materiales ¿no? si que tiene cabrón vale esto me lo voy a pillar que lleve los materiales mamerto que va a ser el constructor Perkin va a trabajar aquí Perkin se va a dedicar a la granja y de hecho me vas a hacer aquí el pozo ¿dónde cojones puse el pozo tío? no tengo materiales whatever los pone mamerto los voy a traer a todos aquí este no tiene materiales este tampoco el kit de reparación se lo debería dar a muerto vale Joel le dice a mamerto toma mis materiales de construcción y ve a hacer lo tuyo modo tareas ya se va el solo mamerto tiene tareas si Víctor le dice a mamerto toma mis materiales de construcción mamerto incluyendo la placa de hierro incluso el botiquín de reparación y las telas y esta shit cómete una habría que hacer la carne cruda también la carne cruda se hace con una hoguera que es gratis la fogata no cuesta nada hacerla así que puedo hacer una fogata yo que sé tío pues si vamos a construir por aquí la voy a hacer aquí no de hecho la voy a hacer aquí arriba la tomas por culo pin vale entonces estos ya no tienen materiales este si que tiene cabrón se los voy a dar a mamerto a todos mamerto va a ser nuestro constructor perkin lo quiero tener trabajando en el pozo porque necesitamos poner agua aquí entonces perkin recoge agua la manda aquí pero la prioridad es trabajar aquí cuando no pueda trabajar aquí pilla agua ahora mismo no puede trabajar ahí porque no tenemos agua ahora que tenemos esto ahí está lo veis este lo voy a mandar a construir está en modo tareas con manejando en máquina de granja granja como no lo puedo hacer está pillando agua del pozo y me olvido muerto y que coño hago con muerto también no hay nada más que hacer más que estudiar pueden ayudar a construir vale ahí está mesa de investigación entonces antes de que me líe aquí voy a poner los libros y el cultivo de triebra proyecto de investigación que esto no sé muy bien cómo funcionaba clic derecho para aprender tecnología clic derecho para aprender tecnología o si investigación completa cultivo de triebra y esto depósito de triebra deberíamos hacer uno también los depósitos sí que los voy a ir poniendo aquí abajo los depósitos los voy a ir poniendo digamos en la ciudad para no ponérselo muy difícil lo voy a poner aquí estoy separando mucho las cosas pero es con visión de futuro porque esta casa va a quedar abandonada como quien dice y aquí podría estudiar alguien podemos poner a muerto a investigar dónde están las cosas de investigar aquí tecnología joder horneando necesita dos libros no lo vamos a aprovechar para nada tenemos cultivo de algodón hierba arroz cactus no tenemos nada de eso cocinar muros improvisados está bien pero quizás sea muy temprano dos libros es lo que tenemos ahora necesito cosas para automatizar electrónica iluminación interior aerogenerador todavía es muy temprano maniquís de entrenamiento sencillos podrían estar bien pero me consumo ya los dos libros tenemos aquí manufactura de ropa forjado básico de armas por ahora no me hace falta nada de esto industria materiales de construcción estaría bien placas de hierro que me permite aparte de esto procesador manual de piedra nueva construcción mina de piedra y manual de piedra esto es lo que necesito ahora mismo y no necesita libros esto es lo que necesito ahora mismo porque con esto hago materiales de construcción y puedo hacer todos los edificios que requieran materiales de construcción es lo que hemos estado quemando hasta ahora que son las casas los muros las luces básicas y otras movidas necesito una mina de piedra esto es un must cajas de almacenamiento de minerales no necesitan nada nos las dan for free simplemente tenemos que invertir la hora de hecho menos de una hora los pondría antes de los materiales de construcción pero bueno vamos a dejarlo así esto tampoco tiene requisitos voy a poner todo lo que no necesite requisitos almacenamiento tejido necesita un libro núcleo depósito de herramientas almacén de artículos venta al público podemos hacer nuestra propia tienda gente podemos hacer nuestra propia tienda pero igual todavía es muy temprano también creo que lo suyo serían los maniquís de entrenamiento sencillos eso o los muros que decís es que si no sabemos defendernos gente de poco sirve la mejor defensa es una puñalada en el riñón me interesa más los depósitos de comida en verdad para tener un depósito de comida almacén de artículos almacén de comida esto me interesa para tener el sitio de la comida y poner la comida toda en el mismo sitio así ellos ya se reparten la comida esto está muy bien voy a pillar los maniquís camas todavía no tenemos ítems para camas vale y el resto de cosas las podemos estudiar sin requisitos así que lo voy a hacer también ahí estaría ¿cuántos pueden estudiar aquí? uno nada más y quien estudia mamerto estudia ¿no? muerto era inteligente sin más vale cualquiera de los dos vale pues voy a poner a muerto a estudiar que estudio muerto ok y mientras vale muerto lo voy a decir ahí mesa de investigación no tenemos función para ella todavía construcción hecha vale mamerto está construyendo y aquí abajo ¿qué? Perkin está haciendo su movidita ¿no? todavía no ha conseguido agua no hay nada más por aquí que hacer tengo un manparadini esto ya está uno de unos trabajadores y esto uno de unos trabajadores no tenemos nada podríamos ir a comprar comida o algo así entonces muerto realmente la prioridad que tendría que tener es muerto no Perkin lleva las cosas aquí manejas la granja esto entonces siempre que haya aquí en el inventario triebra se la lleva para arriba es que podría servir de apoyo realmente podríamos hacer que le ayudara a Perkin con otro orden distinto de prioridad pero claro no hay nada que hacer ahí no se ha hecho de día vale todo en orden ¿no? nadie ha sido atacado son herbívoros no nos deberían atacar van de frente a por Joel seguro que no pasa nada gente investigación materiales de construcción vale con los materiales de construcción podemos hacer mina de piedra ahí te he visto lo vamos a poner todo abajo voy a poner estas cosas hostia no hay piedra bueno que quede fuera no pasa nada ¿no? 0 0 0 0 0 me cojo en dios vale por aquí parece que hay 60 61 en algún sitio 60 está bien no tampoco aquí 63 let's go vale Mamerto se la construye Skrt puede ayudar y aquí se va a poner a trabajar Skrt y esto debería junto con el procesador de piedra que este sí que lo vamos a poner dentro generarnos sendos materiales de construcción infinitos los cuales podemos usar tanto para construir movidas como para vender los propios materiales y hacer guita con eso y una vez ya los tenga unos cuantos ya hacemos la la casa más avanzada y miramos unas defensas mejores voy a mandar a todos a picar de eso estos no nos atacan wey vale así pillamos de esto eh tengo el depósito no pues de antorcha habría que hacer una antorcha aquí para que con luz trabaja mejor uno a cada lado eh Mamerto está haciendo esto vale con placas de hierro correcto vale las que nos quedaban o sea las que nos dieron por defecto al empezar ahí estaría ¿cuántos pueden trabajar aquí? tres vale entonces ahora cambia la movida Joel Víctor y Skrt la prioridad es primero generar esto por lo menos para Skrt no de hecho para Skrt no Skrt va a ser la excepción Skrt mina antes que procesa y Joel procesa y después mina y Víctor procesa y después mina ahí está lo que acaba de hacer ahora Joel es ya había aquí una piedra ¿veis? salen piedras aquí de vez en cuando cuando salga la piedra vienen aquí y la procesan cajas de almacenamiento de agricultura tanque de agua creo que va muy lento esto todavía para necesitar un tanque de agua ¿verdad? ah bueno no te creas hay dos de agua vale podemos hacer un tanque de agua supongo un tanque de agua no es mala idea lo podemos dejar dentro aquí arriba no estaría mal tener un tanque de agua ¿no? por acumular movidas simplemente el agua también la podríamos llegar a vender si hiciera falta depósito mineral placas de hierro depósito de triebra ya lo tenemos ¿no? depósito de harina barras de acero cobre mineral ¿qué coño es mineral? hacemos una década ¿no? por tener almacenadas bueno realmente no vamos a esperar un poco ¿qué nos interesaría hacer ahora? ya tenemos esto funcionando muerto está estudiando todo el mundo tiene un oficio ¿no? estamos bien un depósito de materiales de construcción cajones de almacenamiento materiales de construcción esto sí que lo quiero esto sí que lo quiero de hecho lo voy a poner aquí al lado para no olvidarme de que está ahí vale algo más no está en la de comida no está en el depósito de comida no de triebra verdufruta placas de hielo mineral piedras cobre barras de acero depósito de harina vale voy a poner este para que salga un producto final porque al final quiero decirte la piedra de aquí la piedra de aquí ya va aquí no hay sobrantes no necesito un almacen de piedra y esto de aquí va para aquí entonces cuando se llene esto que creo que son 50 ya me fliparía llenarlo de 50 entonces hacemos una construcción pero yo lo veo guay gente vale y mamerto si no tienes nada que construir pica entonces ahora estamos produciendo materiales de construcción a la velocidad de la luz bueno lo más rápido que podemos vale entonces cuando aquí sale una piedra la piedra va para aquí y el material de construcción para aquí vale estoy pendiente de lo del almacén de comida para que ya ellos se repartan la comida solos ahí está almacén de artículos entiendo que es un depósito mira ya la de depósitos que hay arca de metal almacén de comida este va a ser el comedero oficial y quiero priorizar esta mierda nadie tiene materiales de construcción veis por qué hacían falta los putos materiales de construcción se va a venir uno igualmente ahora dónde está el material de construcción lo ha pillado víctor del procesador y lo ha puesto aquí efectivamente y ahora si a mamerto le digo ingenierea agarra el material de construcción de construcción aquí y lo lleva para aquí efectivamente ahí está y ahora todo el mundo que deje la comida aquí toda la comida que tenemos se deja aquí tú dejas la comida aquí tú Perkin dejas tu comida aquí Víctor también y se deberían pillar ya las comidas de ahí cuando tengan hambre funciona así la movida juraría que funciona así la movida me la van a robar de fuera a ver si es verdad por ahora no ha venido nadie o sea muerto defiende la comida muerto defensor de la comida como vengan esos hijos de puta por aquí que pasen de largo ni se os ocurra venir por aquí es que ni se os ocurra venir por aquí cazador de esclavos a ver ataque 1 están jodidos no creo que vengan pasan de largo ¿no? bien 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 y este temita de guitarra investigación completa maniquís de entrenamiento sencillos vamos a poner un par de ellos aquí los voy a poner voy a poner uno aquí al final son sitios que van a estar vigilando voy a poner uno aquí y voy a poner otro aquí vale en principio creo que prefiero ir haciendo materiales de depósito de herramientas marcas de almacenamiento general ballesta cabaña de armas cajas de almacenamiento general cajón flecha comedero animal armadura harina nada de esto interesa mmm necesito libros e investigar los muros lo siguiente ya es hacer muros ¿qué podemos vender? ¿qué coño es esto? zángano perdido sin facción y si lo asesino ¿cómo se hacían las cárceles? están en interiores las cárceles igual es en el siguiente nivel sí yo creo que es en el nivel de tecnología 2 en la siguiente era de tecnología ¿no? le puedo partir la cara igualmente es que sería un gasto estúpido en realidad igual lo dejo por ahí que esté por ahí de pana y ya está ¿no? creo que o sea todavía estoy muy lejos para hacer cárceles necesito necesito los muros creo que lo que voy a hacer ahora es ir a vender las telas quizá no ir a vender ir a vender el cobre y el hierro y pillar pal de libros así que me voy a la estación de paso con Víctor de paseo gente de pana Víctor de pana así es ventas al público hacemos una tienda teniendo cerca este pueblo yo creo que no hace falta lo que sí igual era buena idea comprar esta casa en el futuro por tener un un sitio donde huir en caso de que nos ataque vale cada libro casi 400 esto cuando se vende 92 nos salió gratis ¿no? vale dos libros necesito por lo menos de hecho me voy a llevar más de dos me voy a llevar todos los que pueda y ahora Víctor de vuelta dale Víctor Pop eres Víctor mal Pop ya es que no puedo acercar más la cámara gameplay bastante tranquilito eh gente ya os lo dije al principio que esta no iba a haber mucho problema simplemente es un zángano perdido de pana Víctor me va a dejar aquí los libros y muerto cuando bueno en realidad muerto es el que más vale muerto también vas a picar cuando puedas Víctor déjame ahí los libros papá queremos investigar con Víctor primero Víctor vete a hacer tus movidas vale ¿qué nos interesa ahora? Muros por dos libros nivel tecnológico seis libros que putada entrenamiento para forzar armad o sea cerraduras me la pela manufactura de ropa forjado básico de armas placas de hierro creo que sería lo lógico y mejora de la explotación minera de piedra vamos vamos a hacer eso vamos a vamos a optimizar ahí un poco la minería igual sí que habría que pensar en hacer la cocina porque si vamos a hacer triebra deberíamos cocinar la triebra de alguna manera cuánto cuesta la cocina cocinando bol de arroz verduras cocinadas vamos necesitamos cocinar vale vamos a poner ya donde va a ir la casa principal para empezar vale casa de tormenta yo diría de ponerla aquí no se puede aquí sí que se puede por algún motivo lo podemos poner aquí así a modo de sitio al que llegas ¿no? porque esta es la entrada y hace caminito para llegar hasta aquí opinión y después ya aquí cerramos de muro aquí está de puta madre vamos a ponerla aquí porque además puedo poner espérate ¿cómo se movía con el más y con el menos? ahí la quiero esto es para rotar quería poner unas ballestas encima bien 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 me gusta me gusta me gusta me gusta lo que veo me gusta lo que veo después el muro va por aquí me mola me mola me mola se viene se viene muros improvisados puerta ¿dónde va la puerta? la puerta debería venir aquí a ver el muro voy a poner muros arriba también aunque tenga la digamos la separación física ¿vale? aunque no puedan caminar por encima porque puedo poner ballestas encima entonces un lado del muro yo entiendo que vendría algo así ¿verdad? una movida así y de aquí así algo así pongo una puerta aquí ¿no? aquí por ejemplo puede venir una puerta joder voy a pasarme 20 años haciendo muros yo os lo vengo avisando esta sería la puerta principal ¿vale? por ejemplo y ahora esto sube tío tío bueno realmente con esto nos llegaría ¿no? y después por aquí es verdad que aquí hay una rampa de mierda que hay que corregir de hecho para el otro lado sería una movida así ya me jodería que me atacaran por aquí también os digo no creo que lleguen a atacar por aquí esto es caminable opinión a ver quizás no mi mejor construcción pero funcional al fin del día es funcional que es lo que veníamos buscando un poquito de funcionalidad eh se están pegando hay que ir a mirar qué coño son es eso una sola entrada para defenderla más fácil ok esta sería la entrada entonces la mina de piedra me jodí bueno que se vayan a tomar por culo que caminen un poco vamos tirando así si hay que expandirse para algún sitio pues ya miraremos a donde nos expandimos pero en principio yo creo que lo voy a dejar así ahora es cuestión de farmear y que hagan las cosas cazadores de esclavos parece que tenemos a unos esclavos fugados vistos para su detención peleamos o huimos tiempo de pelea suelta esto esto por aquí esto por aquí va a ver que pelear muerto mete tiene 21 de damaje esta peña que tiene 9-10 10 13 13 pero el resto estamos jodidos tenemos menos 2 menos 6 así que lo que voy a hacer va a ser bloquear venir para aquí y hacer tiempo intentar que muerto se la marque nos van a atacar suelto las mochilas parece que tenemos a unos esclavos fugados vistos para su detención se viene muerto se la tiene que marcar el resto vamos a ir jugándola muy despacio bloqueo alcance a ver si le puede meter una no le mete ni media vale esta peña que van todos a por muerto voy a intentar sacarles agro de encima alguno a ver si un muerto puede hacer algo tío pero vale le metió 29 pero estamos jodidos tiro las mochilas eso le da stat si le da stat vale ni me acordaba mamerto se la está comiendo Joel voy a intentar hacer algo vale aquí parece que estamos ganando algo herido ligeramente Skr Joel mejor bloquea se la comió se la comió mamerto métele por la espalda a ese men muerto verás para reparar a este men tío menos me dan el mejor personaje y puto robot vale muerto esta peña que va aguantando vale en modo bloqueo van aguantando Joel no está aguantando mucho la verdad no lo vamos a negar pero mamerto sí se la está marcando un poco Perkin salta al ataque Perkin dale Perkin se la ha parado la ha hecho así la piba la ha hecho así donde vas pa la posición de ataque de Perkin gente vale esto parece que lo vamos ganando aún aguanta el man uff mientras aguanten el resto esto está afuera Víctor le intentamos hacer que pelee tiene bastante defensa aquí estamos chupando duro Víctor ataca a ver Víctor te la estás te la estás vamos a perder esto muerto se la está marcando si lo baja este podría darse uff Skrt y Perkin el resto de peña que mamerto chupando a ver es buena pelea le van a subir las stats a la peña se lo llevó le voy a quitar el arma el botiquín todo para mí dale muerto podríamos ganar esta shit Joel está en bloqueo quien necesita más ayuda Joel está bastante reventado mamerto también yo creo que habría que solucionar ahí debería juntarlos más ahí ahí ha caído otro quedan uno dos tres verás el robot va a ser un puto lío dos pa uno aquí Víctor se la come vale buenas hostias de Perkin y de Skrt ha caído Joel gente mamerto uno pa uno contra esta no sé si aguantará mételo una hostia Víctor Víctor con la hostia gente 21 muerto se la marca gente mamerto muerto aquí qué han caído más no no Joel muriendo Joel inconsciente mamerto inconsciente Perkin buena hostia se ha comido Skrt Perkin debería bloquear a partir de ahora muerto tiene que acabar aquí ya tiene que ponerlo a mimir ahí te he visto muerto dale ahí muerto tiene que limpiar ahora mismo vale este este que le aguante Skrt que simplemente le aguante que llegue mamerto o sea muerto coño Perkin haz algo pa métela ahí una espadita Perkin con el brazo derecho jodido gente míralo no puede no puede usar el arma tiene el brazo derecho jodido buen hit de muerto vale todo pa míralo al suelo todo al suelo me la pela muerto tienes que solucionar aquí Perkin lo está humillando gente entra muerto sin el equipo de tal vale importante Víctor quizá es tiempo de ser médico Víctor intenta mediquear y Perkin también vamos a ayudar aquí a mamerto Víctor vas a ayudar a Joel ahí 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 curarlos curarlos humillado easy kills easy kills hay que curarse quien tiene el rollo de la cura del robot tiene que estar en una mochila joder que puto follón láminas faciales blindadas what a ver mira que pintas lleva tío vale hay que pillar las mochilas que cada uno se pille su mochila Joel no se puede mover que pille una mochila da igual cualquier mochila está bien por lo menos que nos queden en el suelo estos se van a levantar vale igual se empiezan a morir pero algunos se van a levantar la idea es que muerto los remate mamerto en coma Joel en coma que se curen a sí mismos también es importante quien tiene el kit de reparación skirt skirt se lo das a muerto para que se cure cúrate vale sí que se puede usar no por nada buscaban a muerto y pensar que Juha quería venderlo gente que pasa ahora vuestro personaje favorito es muerto ha subido stats ataque a mele 4 a ver como han subido katanas 2 nada mamerto no ha subido bueno ha subido defensa Joel también skirt ha subido ahí carrera no sé qué ataque a mele muerto está muerto está cheto gente vale pues vamos a volver al trabajo no hay otra perking lo vamos a poner aquí esto es lo de no esto es comida tío porque no comen es cuando le baja lo verde almacén de triebra para granja de triebra para depósito de agua para pozo mamerto es ingeniero y si no pica está bien pasa que necesitaríamos camas necesitaríamos camas ahora mismo y no sé cómo hacerlas supongo que comprando los materiales para hacer el catre de campaña que sería un saco de dormir que no tengo ninguno tío vale este está de médico no quiero que haga materiales de guarde materiales de construcción y los cree y joel y joel haga materiales de está inconsciente skirt haga materiales de construcción y muerto que investigue se van a tener que curar a la vieja usanza gente durmiendo en medio del campo es la que hay así se pondrán fuertes gente se quedan en coma cuando una parte se queda en menos de cero y salen de coma cuando una parte sale de cero están bastante tocados de hecho Perkin tiene el brazo derecho jodido y no va a poder no puede combatir porque tiene el brazo derecho muy jodido podríamos ir a comprar unos materiales en la tienda que te hacen como como se llaman entablillado porque mira mira cómo está trabajando ahora mismo con el brazo o sea no quiero decir no no ha atinado muy bien el man mira ya no era muy hábil antes el men ahora menos y muerto está de puta madre esto como coño lo cierro nombre de para mi pueblo gente cómo le llamamos al pueblo en honor a la runga anterior nuevo carvallo gente quiero sacar esto de aquí me toca la polla con el chat siempre sale pues nada a jugar ya está esto se tiene que recuperar cuando ponga estómago menos 7 o sea 0 mamerto vuelve va a ver que va a ver que limpiar un poquito aquí gente vamos a recoger esta me lo llevo están todos muertos sí tío está petado de peña esto gente cuál es el mejor sitio para deshacerse de un cadáver que van a empezar a ir las moscas en verdad lo pregunto por el videojuego gente voy a ir haciendo otra plantación de triebra granja de triebra pequeña voy a ir haciendo otra ¿no? y si hacemos otra mina dentro y no rompo esa hago otra mina dentro ¿cuánto cuesta una mina? es que aquí dentro no cunde ponerla tío ni de palo si aún fuera por aquí aún bueno que pique otra cosa ¿qué puede picar este cabrón? cobre es dinero y necesitamos un depósito de cobre lo voy a poner aquí pegado yo creo está bien voy a aprovechar el espacio voy a ir pegando cosas mamerto constructor se ha hecho el depósito del tiri así ya le pongo la orden a este y ya me olvido hasta que no me haga la mejor ciudad de Kenshi yo creo que no paro pasa que entiendo que para hacerlo tendremos que explorar el puto mapa de Kenshi como hijos de puta no hay otra vuelta es lo que hay Taxman visit de camino a New Carvalho Taxman ¿quién cojones es Taxman? ¿dónde está? es Hacienda gente no jodas me molaría saber lo que es tío la música de Kenshi da todo el mal rollo ¿va a venir el Taxman o no? ¡Oh! este es Taxman ¿qué coño quiere de mí? espero que nada recabador de impuestos del imperio aproximándose imperio impuestos Perkin háblale mamerto ¿qué quiere de mí? hora de pagar las contribuciones de esta semana escoria si estableces una tienda en tierras del imperio pagas impuestos del imperio la cantidad que tienes que pagar es 3000 cat no puedo permitir pagarme tanto resopla no puedes permitirte pagar 3000 cat el precio de medio perro granjero entonces ¿por qué estás siquiera en tierra del imperio? ¿acaso no sabes que la indigencia aquí es un crimen? si quieres vivir con lo justo con harapientos taparrabos y migajas rancias te sugiero que te muevas de las llanuras sagradas tal vez uno de los chiflados amantes de Dios se apiaden de ti no tenemos sitio para gandules en el desierto paga o serás trasladado tienes 3 días bueno vamos a dejarlo por aquí gente muchas gracias vamos a ver Gracias por ver el video.